Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca Amigos de Tamas Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa El día de hoy, miércoles 16 de diciembre del año 2020 Les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo Desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos, número 6 del barrio del Carmen De esta ciudad de Tamasunchales, San Luis Potosí Que esta señal sale en vivo simultáneamente a través de HTV Porque abre los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal Así como a las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito Y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla Por supuesto, también mandamos saludos a quienes nos ven a través de Facebook En la cuenta Vigiano Tamas Visión y Tamas Visión Tamasunchale A los municipios de San Martín, Chalicuautla, Axtla de Terrazas, Tampacán Por supuesto, todos los lugares de la Huasteca Sur, de San Luis Potosí, de México E inclusive en el extranjero que ven nuestra señal Muchas gracias por su preferencia Les recordamos que en unos días más les estaremos presentando El recuento anual del 2020 Las mejores noticias, las noticias que causaron impacto en todo este año Se estarán presentando en programas especiales Ya que nuestros programas en vivo terminarán, concluirán Tendremos un descanso Y reanudaremos nuestros programas en vivo el próximo 2021 Están muy atentos, están muy al pendiente De estos recuentos anuales de lo que sucedió en Tamasunchale Y la región en el 2020 Comenzamos con la información Les recordamos que el día de hoy tendremos información Del reporte de salud que dan las autoridades sanitarias Así como información del Ayuntamiento de Tamasunchale Con el presidente Toño Costa En entrevista con J. Jesús Martínez De participación ciudadana aquí en Tamasunchale En el encendido del árbol de iluminación en San Martín Con formación del secretario del Ayuntamiento aquí de Tamasunchale Y una visita que tuvo aquí el ingeniero Primo de Otemata Per candidato de Morena a la gubernatura Comenzamos La doctora Mónica Liliana Rangel Martínez Secretaria de Salud Hace un llamado a los potosinos para que durante las fiestas desambrinas Se resguarden en casa y eviten festejos con gran concentración de personas Debiendo reinventar las fiestas navideñas Y celebrar únicamente con quienes se habitan en el hogar Ya que estas medidas evitarán que se incremente el número de contagios Hospitalizaciones y defunciones en San Luis Potosí Actualización COVID-19 San Luis Potosí Y ahora damos a conocer 20 lamentables defunciones 20 personas que se ha comprobado que la principal causa de la defunción Ha sido el COVID-19 y con ellas son ya 3,104 las que se registran en nuestro estado Y desde aquí enviamos nuestro más sentido pésame a estas 20 familias Que han sido afectadas por esta epidemia Y bueno pues insistimos en la importancia que tiene esta circunstancia La enfermedad, el virus, el virus tiene una gran capacidad de generar enfermedad y muerte Casos nuevos en esta ocasión son 190 Para un total de 37,362 los casos acumulados desde el 13 de marzo Semáforo naranja, riesgo alto de contagio No podemos bajar la guardia Estamos ante una temporada invernal en donde Vamos a empezar a registrar también casos de influenza Casos de infecciones respiratorias agudas Pero esto no implica que se vea un panorama en donde no podamos avanzar Tenemos todas las herramientas para poder hacer las actividades esenciales Si tomamos todas las medidas de precaución Todas las medidas de protección Tenemos que aprender a vivir A convivir y a combatir el virus Es un tema que hemos comentado Si bien hay mucha esperanza con las vacunas Y cada vez va avanzando más este plan de vacunación en México Tenemos que ser muy cautos En lo que podemos distribuirlo en la totalidad de la población De tal manera que les pedimos por favor Que no bajen la guardia, que no se olviden Que el virus sigue en las calles y se mueve con la gente No lo lleves a casa No lo lleves a casa En gira de trabajo por la comunidad de Santiago El presidente municipal de Tamazunchale Arquitecto Juan Antonio Costa Medina Lleva a cabo la entrega de herramientas para actividades agrícolas Dentro del programa Entrega a unidades de producción familiar Con la intención de que los beneficiarios Puedan utilizar estas herramientas Para realizar de mejor manera sus actividades Entregando paquetes de herramientas Para 14 localidades Beneficiando a 320 personas Aquí la nota Buenas tardes a todos Pues El día de hoy Estamos Siendo testigos aquí en este evento De la entrega de herramientas Para que ustedes puedan llevar a cabo sus actividades agrícolas Como lo hemos venido haciendo En otras zonas del municipio Esta es la tercera entrega que realizamos De 10 De 10 entregas que vamos a realizar a lo largo de todo el municipio La primera entrega se realizó En La zona de Palitla La segunda en la zona de San Francisco Y esta tercera la estamos realizando aquí en la zona de Santiago Y de esta misma manera realizaremos 7 más ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Con esto lo que se busca es brindarles este apoyo de herramientas Para que ustedes puedan realizar De mejor manera Esas actividades agrícolas para su beneficio En esta ocasión estamos entregando Paquetes de herramientas para 14 localidades En la cual, bueno, a una localidad de ellas Que es Tlanepantla Se la entregará A dos grupos Lo cual prácticamente Representa Las 15 entregas El día de hoy Y El día de hoy se están entregando A 700 A 320 Beneficiarios De un total De 1.864 Beneficiarios Ya Que se hayan realizado todas las entregas Como ustedes podrán ver Además De los resultados Que estamos mostrando Con la ejecución de obras De infraestructura Desde infraestructura básica De sistemas de agua Drenaje Pavimentaciones Etcétera También estamos atendiendo Otro tipo de necesidades Como lo hemos hecho En el sector educativo En el sector salud Y en este caso, bueno Puede ser el sector agrícola Y con esto Estamos nosotros Demostrando que Con resultados Se está Trabajando Siempre buscando Lograr el objetivo Que manifestamos Desde el inicio De nuestra gestión Que ese objetivo Es buscar el beneficio Para Todo nuestro municipio De Tamazunchal Y así lo seguiremos haciendo Quiero Ser muy puntual En el reconocimiento En este caso Al departamento De desarrollo rural Quien es Quien nos ha apoyado En la organización En la planeación De esta distribución De herramientas Y de otros proyectos Productivos más De los cuales Ustedes han sido testigos También aquí Al compañero Adán Hernández Reyes Quien también Nos está apoyando De manera externa Para poder lograr Este tipo De apoyos Y de otros Programas más La Licenciada Mariana Compañera Integrante Del Cabildo Quien Ha hecho equipo Aquí con El departamento De desarrollo rural Y con el compañero Adán Dándole seguimiento Y informando También Al resto De los integrantes Del Cabildo Todas estas acciones Que estamos nosotros Llevando a cabo Para beneficio De todo nuestro municipio Agradezco también El acompañamiento De nuestro compañero Jesús Martínez Reyes Jefe del departamento De participación Ciudadana A quien le hemos Encomendado Que tenga la relación Con todos los comités De obra Con todas Las organizaciones Por el cargo Que está desempeñando Como jefe De departamento De participación Ciudadana Y bueno Pues Quiero Decirles Que ustedes Sigan contando Como lo hemos Demostrado hasta este día Con esa disposición Y esa voluntad Que hemos mostrado Desde un principio Enhorabuena a todos Mi agradecimiento A los medios De comunicación También Por ayudarnos A difundir Este tipo de acciones Y que se den a conocer En toda la ciudadanía Que vean nuestro trabajo Lo estamos demostrando Con resultados Y así lo seguiremos haciendo Hasta el último día En que ejerzamos Esta responsabilidad Muchas gracias a todos Enhorabuena Y que aprovechen Estas herramientas Para su beneficio Muchas gracias Pues ahorita Estamos contentos Con el apoyo Que estamos recibiendo Mucho Porque pues Todo esto Se ocupa mucho En el campo O sea En los trabajos Por ejemplo Los huíngaros La lima Todo eso se ocupa Para trabajar En el campo Ahora la Todas estas herramientas Pues se ocupa Bastante Pues A mi esposo Se dedica A hacer milpas Así Por ejemplo Sembrar frijoles Así Maíz Y también Trabaja De esos De la escarbación Todo Ocupa Todas esas herramientas También Pues más que nada Pues dejarlo Así A pedirle un apoyo Al gobierno Todo eso No Pues más que nada Pues le doy las gracias Por el apoyo Que nos están brindando Muchas gracias Y Así A nosotros Ya nos vemos Podemos A trabajar Apoyar Con esos También Y también Para mi esposo Y mis hijos Pues ya tenemos Una ayuda Muy grande Pues así Pues gracias Pues espero Que estemos Todo bien Felices Que ya se acabe La pandemia Que ya se acabe Para poder salir No Pues más que nada Pues saludos Es ahí Todo Tlanepanta Pues yo me llamo Armando Armando Antonio Antonio Original De Tlanepanta Y muchas gracias El presidente Municipal Pues nos Lo agradezco Porque nos ha regalado La herramienta Pues Pues para nosotros Es un buen Un buen Apoyo Para nosotros Para el cultivo Para Para las otras cosas Para Para ocuparlo Más que nada Muchas gracias A desarrollo Pues nosotros Aportamos Un 10% Pues gracias Pues buena ayuda Para nosotros Bueno Me llamo Patricia Antonio Hernández Y pues vengo De la comunidad Tlanepanta Pues Pues muy contentas Por entregar las cosas Es muy De gran ayuda Para los De la comunidad Más que nada Y pues gracias Por Por las cosas No pues feliz navidad Y año nuevo Para todos Que se la pasen bien En sus casas Por su parte El jefe Del departamento De atención Ciudadana Del ayuntamiento De Tamazunchale Licenciado J. Jesús Martínez Reyes Comentó Que ha estado Acompañando El presidente Toño Costa A las giras De trabajo Para la entrega De herramientas Así como Para la inauguración De obras Siendo testigo De que en esta Administración municipal Se está haciendo Un muy buen trabajo Reconociendo La participación De la gente Así como Los jueces Delegados Y comisariados De las comunidades Si claro Que si Este Fíjate Jaime Que ahora Que me integré Aquí al ayuntamiento Y este Y el alcalde Me he estado Invitando A que lo acompañe En los diversos Recorridos Que está haciendo Aquí en el municipio Tanto entrega De herramientas Como lo que Estamos viendo Ahorita O lo que son Las obras Que se están Construyendo En el municipio Pues fíjate Que es bien interesante Me he encontrado Con que hay Un buen trabajo Que se está haciendo Hay un buen equipo Ahí dentro De ayuntamiento Y este Y si 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 Ahora si Que aquí Nadie me lo está Platicando Verdad Estoy viendo Definitivamente Buenos resultados Que se están Entregando aquí Este Tanto en esta comunidad Como en muchas más De aquí del municipio Si Fíjate Que yo lo he comentado Dentro de mis compañeros Que son ahí Funcionarios del ayuntamiento Yo les he dicho Que definitivamente Pues yo soy una persona Que nunca ha trabajado En el servicio público Verdad Nunca he sido un funcionario Y este Y pues tengo Ahora si que La idea precisa De exactamente Lo que la sociedad Quiere Acerca de De cómo trabaje Un gobierno municipal O estatal Verdad Pero en este caso Hablando del gobierno municipal Este Cuando estamos fuera Si definitivamente Vemos Oye No hay mucho trabajo Necesitamos que nuestras autoridades Se apliquen un poquito más Necesito que los funcionarios Hagan un buen trabajo Y todo Verdad Ahora que estoy adentro Ya me di cuenta Que en este trienio Hay un muy buen trabajo Que se está haciendo Y este Pues bueno Ahora me toca a mí Atender a la ciudadanía Verdad Antes yo Solicitaba atención Bueno pues ahora Hay que darlo Verdad Y mi departamento Pues está por En ese lado Participación ciudadana Y aquí pues Lo que si Este Estoy viendo Es que La gente está participando Realmente Y en varias comunidades Las autoridades De ahí Los jueces Delegados Comisariados Pues todos están aplicando En lo que tienen que hacer Entonces Eso es parte de lo que yo Tengo que estar viendo Verdad Cuáles son las autoridades De tal lugar Y cómo están funcionando Verdad Y si Y en qué se les puede ayudar Esa es parte de lo que Tengo que andar haciendo Bueno Hablando de Hablando del Ayuntamiento Bueno pues yo estoy En una oficina Que ahí Este Se me ha habilitado Verdad En el Junto al área de Comunicación social Aquí del Ayuntamiento Tenemos un horario De 8 de la mañana 3 de la tarde De lunes a Viernes Y este Pero pues Realmente aquí Entra lo que siempre Se ha dicho Respecto al Trabajo que el Alcalde hace Es que Entrenle Pero no hay horario Verdad Entonces Este Fines de semana Horarios por la tarde Horarios a veces por la noche Ahí andamos haciendo Algunos recorridos Acompañándolo En lo que se tenga que hacer Verdad Y este Y pues ya Ahora si que el poco tiempo Que me queda Pues ahora si que ya se lo digo En mi negocio Verdad Pero así es Pero así es esto Así es Y fíjate que me agrada Me agrada Me agrada Este And El trabajo que el Alcalde me ha Encomendado Ni me dejó El alcalde No me dio tiempo Ni de pensarlo Mucho Definitivamente Me lo propuso Este Si para mi era algo Novedoso Este Si me llamó un poco La atención de inicio Pero Pues yo tenía otros planes Definitivamente Pero ya en una plática Ya más cercana Este Le dije Bueno alcalde Perfecto Le digo Eres una persona Que yo conozco Este Confío en ti Este Confío en tu En tu plan de trabajo Que tiene respecto A lo que estás haciendo En ayuntamiento Este Y creo que Podría ser para mi Un buen momento De saber exactamente Que es una función Pública Le doy más Que contigo Pues que Que confío En ti Te conozco Somos amigos Entonces este Vamos Vamos Órale Le entro Este Tú dime En qué te ayudo Este Tú me dices En qué departamento Quieres que le entre Porque al principio No había una definición Exacta ¿Verdad? Este Y ya él me dijo Mira En tales 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 cosas Por favor Quiero que me auxilies Vas a estar conmigo Vas a acompañarme En varios recorridos Quiero que me atiendas A que era ciudadanía También en algunos aspectos Que yo precisamente Te voy a decir Y este Pues ya le dije Bueno pues Ok Ok Adelante Dice pues ahorita mismo Te voy a dar tu nombramiento Para que luego no Te me vaya de echar para atrás Dice Vente ahorita mismo Aquí a presidencia Ahora Yo llegué a una presidencia Inmediatamente Ya me dio el nombramiento Fue un día por la tarde Precisamente Y este Y ya Al otro día Ya me presenté A trabajar ahí Y este Y bien Todo bastante bien Todo muy bien Pero así se dio La situación ¿Verdad? Fue algo espontáneo Podríamos decir De parte de mi familia Pues sí Se les hizo un poco extraño Porque ellos saben Porque yo también En este tipo de situaciones En cuestiones del servicio público Pues no No estaba yo Metido en ese tipo de cosas Pero también lo toman Por el lado De decir Oye pues está bien Es una buena experiencia ¿Verdad? Este Es bueno siempre Hacer otro tipo de cosas Y tener otra visión Luego a veces Ya estando dentro De un ayuntamiento Ya la visión te cambia ¿Verdad? Entonces este Por ahí lo tomaron Yo también Esa es la idea inicial Con la que lo tomé ¿Verdad? Esta encomienda La tomé Con esa misma idea también Y los amigos Pues ahí me dicen Oye que bueno Felicidades que estás ahí ¿Verdad? O cuando menos Podríamos tener Tiene ya una interlocución Más directa ¿Verdad? Con tanto otros funcionarios Como con el propio alcalde ¿Verdad? Y este Y pues así lo hemos hecho Así lo hemos hecho En otra información El presidente municipal De San Martín Chalchicuauta Cresencio Rivera Guerrero Realizó el encendido Del árbol de la Navidad La iluminación De la plaza principal Y del parque Acompañado de su esposa Cireneli Herbert Camargo Presidente del DIF en San Martín Llevando a cabo también La entrega de dulces A los niños Tomando las medidas sanitarias Y citando a los pequeños Con un horario establecido Para evitar aglomeraciones Primero que nada Pues buenas noches A todo el auditorio Que nos ve por este medio Pues sí, la verdad Estamos hoy contentos A lo mejor un poco Retrasados En comparación Con otros municipios Pero sí quisimos Esperar nosotros Este momento Este día Para poder encender Nuestro arbolito De Navidad El arbolito De todos los sanmartinenses Y todo La iluminación En la plaza principal Y aquí el parque Bueno La verdad Hoy convocamos A lo que es Los cuatro cuarteles Con sus diferentes barrios Aquí en Cabecera Municipal En diferentes horarios Para cuidar Lo que es Para lo de la pandemia Aplicando la sana distancia Y los tiempos Por supuesto Les pusimos A las De tres a cuatro De la tarde El cuartel primero De cuatro a cinco El segundo De cinco a seis El tercero Y así Cerramos ahorita Con el cuartel cuarto Y como usted ve Pues hay Bastantes niños Apreciando Este bonito espectáculo De la Navidad Y está recibiendo Sus dulces Por supuesto Hoy hicimos entrega Aquí en Cabecera De los dulces A todos los niños Bueno Sí Ese es el resultado Del gran trabajo Que ha realizado El equipo Del ayuntamiento Con el departamento De turismo Que encabeza La licenciada Daniela Arte y cultura Daniela García Y todo el personal Del ayuntamiento Que se dieron A la tarea De adornar Y que quedara esto Pues de la mejor manera Para que lo disfruten Toda nuestra gente Toda la gente De aquí de San Martín Y la gente Que nos visita Bueno Sí La verdad Hemos tenido Muchas complicaciones Tanto económicas Como de salud Por lo de la pandemia Pero aquí estamos Estirándolo Al máximo El presupuesto Y pues humildemente Hicimos esto Pero lo hacemos Con el corazón Y deseándole A toda esa gente A toda esa gente Que se pasen Por supuesto Una Navidad Muy bonita En familia Bueno Pues yo creo Que todo lo que resta De este año De este mes Para que esté El bonito Espectáculo De la iluminación Y los arreglos Que se hicieron Para que lo disfrute Toda la ciudadanía Sí Pues muy buenas Noches A todos los que En esta ocasión Me escuchan Sí Agradecerles A todos los niños Que hoy se dieron cita Aquí a la plaza Principal Pues no quisimos Pasar desapercibidos No dándoles Sus Aguinaldos Y aquí estamos Con todo Todo el día Estuvimos trabajando El día de hoy Y bendito Dios Se está logrando El objetivo Durante el día Estuvimos entregando Apoyo alimentario En varias comunidades De municipio Y aún tenemos Pues Pues todo lo que resta Ahora sí que de este año Para seguir entregando Apoyos a personas Vulnerables En este momento Pues quisimos Ceder un espacio Aquí Para hacerlo Del encendido Y pues Desearles a todos Una muy buena Feliz Navidad En familia Y que disfruten Todo este espectáculo Muy bien Yo les agradezco Profundamente A todo mi equipo De trabajo Que durante todo Este El día de hoy Redobraron esfuerzos Y Nunca me dejan sola Nunca me Me sacan El hombro Como luego decimos Siempre apoyando Y aportando Lo mejor de ellos Para que las cosas Se den Pues a los niños Les deseo Que tengan una Muy bonita Feliz Navidad Y a todas las familias Por supuesto Desearles de corazón Que la llegada De nuestro Niño Jesús Les dé paz Tranquilidad Y armonía En sus hogares Bueno pues Si Lamentablemente Esta situación Pues no No ha terminado Son números La verdad Bastante Bastante Fuertes Los que tenemos De De contagios No a nivel Municipal Sino A nivel Nacional Y mundial Usted sabe Que Esta situación Si nos ha venido A golpetear Muy feo Nos ha venido A paralizar Nos ha retrasado En todos los aspectos De nuestro trabajo Tanto Económica Como De salud Como se lo decía Hace rato Bueno Tenemos que seguir Trabajando Eso es indudable Mientras Dios Nos dé vida Nos dé salud Nosotros tenemos Que seguir trabajando Por supuesto Con esta nueva modalidad Tenemos que aprender A trabajar De esta manera Cuidándonos Cuidando A nuestras familias Pero no podemos parar Yo creo que El municipio Tiene que seguir Su progreso Tenemos que seguir Llevando el progreso A cada una De las comunidades Para que tengan Las familias Una mejor calidad De vida Y por supuesto Puedan Puedan tener Acceso Muchas cosas más Bueno Desearles Primeramente A toda nuestra gente De aquí De San Martín Chalxcuautla A nuestros vecinos Municipios A nuestros vecinos Estados Y a toda Nuestra ciudadanía Incluso A los que nos ven Allá en el extranjero Que son nuestros paisanos Que pasen Una muy muy feliz Navidad En compañía De sus familias Que disfruten De lo mejor Cuidándose Aplicando La sana distancia Y todas las medidas De salubridad Pero que lo disfruten Que no dejemos pasar Estas Fechas Tan bonitas Que son Las fechas De sembrinas Un abrazo Desde San Martín Chalxcuautla Para todos Para todos Y cada uno De ustedes El pueblo De San Martín Disfrutó De la iluminación De la plaza Principal Y el tradicional Árbol de Navidad Sin duda Un acierto Por parte Del Ayuntamiento De San Martín Que encabeza El presidente Municipal Cresencio Rivera Guerrero Ya que los niños Y sus familias Pueden recibir Un poco de alegría En estas fiestas De sembrinas Aquí les presentamos Algunas imágenes De esta iluminación 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 Hoy De esta iluminación Parce slices Gracias por ver el video. 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 Gracias. No te automediques. No te automediques. Gracias por ver el video. Gracias. No te automediques. Gracias. Seguimos trabajando. No te automediques. 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 de la defensa de la cuarta transformación en nuestro Estado. Recordemos que este proceso se está llevando a cabo en 15 entidades de la República, entre ellas San Luis Potosí, que son los estados donde habrá elección a la gubernatura. En estos 15 estados se está llevando a cabo el proceso para definir, primero, quién va a ostentar la representación de la defensa de la cuarta transformación. Ese es el encargo que se está definiendo, esa es la responsabilidad que se está otorgando. Lo comento porque a veces hay un poco de confusión, y si vemos la información que diariamente nos están presentando la dirigencia nacional de Morena, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, nuestro compañero Mario Delgado, y la secretaria del SEM, nuestra compañera senadora con licencia, Citlaly, Minerva Citlaly. Las comisiones, así se denominan, representación estatal de la defensa de la cuarta transformación. Desde luego que eventualmente quienes tengan esta responsabilidad serían quienes tendrían también, cuando la ley lo permita, y cuando el proceso interno de designación de Morena lo avalen, las candidaturas que estarán en competencia en el 2021. Y para esto yo quiero hacer una reflexión aquí, aquí en Tamazunchale, tierra que como muchos lugares en el país, ha escenificado, ha sido parte importante de la historia, de las transformaciones, aquellos episodios históricos de Tamán, previos a la revolución, incluso la historia de nuestro gobernador, Juan Santiago, pasando por los años 50, 60, con la lucha encabezada, la lucha del pueblo encabezada por el licenciado Jesús Acosta Montaño. Bueno, pues hoy en este proceso de definir quién represente, y hago énfasis en ese término, porque la defensa de la cuarta transformación en el país la está llevando a cabo una gran parte de la población, una gran parte del pueblo. Podemos verlo reflejado en la aprobación que tiene el presidente de la República, quien lleva la bandera nacional de la implantación, el empuje de este proceso histórico de la cuarta transformación. El pueblo es quien defiende a la cuarta, el pueblo hizo nacer la cuarta transformación, y el pueblo defiende a la cuarta transformación. En los estados habrá quien represente esa defensa de la cuarta transformación, en cada estado. Y entonces, yo quiero aquí hacer esas reflexiones, aquí en la Huasteca Sur, aquí en Tamazunchale. Para defender la cuarta transformación, primero hay que entenderla. Primero hay que tener preciso de qué estamos hablando. No podemos estar pretendiendo asumir una responsabilidad si desconocemos de qué se trata. La cuarta transformación no es una corriente de pensamiento. La cuarta transformación no es un estilo de gobernador. La cuarta transformación no es un grupo político. La cuarta transformación es un proceso histórico que inmiscuye y tiene como eje principal al pueblo, al pueblo mexicano, al pueblo potosino, al pueblo huasteco. La cuarta transformación es un cambio profundo y un cambio verdadero. Y un cambio profundo y verdadero tiene que ver, y lo estamos viendo a niveles nacionales, tiene que ver con el fin de la corrupción, tiene que ver con el fin de la opulencia y de los lujos, tiene que ver con el fin del influyentismo, del amiguismo, del compadrazgo y de los grupismos. Eso no cabe en una nueva historia como la cuarta transformación, o en todo caso no es la cuarta transformación. La lucha que por generaciones se ha llevado a cabo, la entrega y generosidad de hombres y mujeres en muchos lugares nos ha traído a estas circunstancias históricas y es de ese tamaño y de esas alturas la tarea que se pretende y que seguramente se hará en cada uno de los rincones del país. La cuarta transformación tiene que distinguirse, tiene que contrastarse y tiene que terminar de romper la hegemonía de ese sistema tan dañino que mundialmente se propagó, nos alcanzó, hizo simbiosis con la corrupción que ya existía en nuestro país y se convirtió en el neoliberalismo a la mexicana. Hasta acá nos llegó, hasta acá llegaron los estragos de las modificaciones al artículo 27 constitucional, hasta acá llegaron y están golpeando todavía las consecuencias de las reformas a la ley del Issste que hoy lesionan, lastiman, despojan a trabajadores de nuestro país. Hasta acá llegó la corrupción de los sistemas de justicia y de la procuración de la misma. Todo eso es lo que hay que romper. Si comenzamos bien, con el pie adecuado a nivel nacional, con pasos firmes en el país, con el liderazgo no solamente institucional y con el papel republicano del presidente López Obrador, sino con el liderazgo moral, si así iniciamos bien esta nueva historia en nuestro país, seguramente teniendo la claridad de qué es lo que realmente pretendemos, seguramente San Luis Potosí tendrá un gobierno verdaderamente de la Cuarta Transformación a partir de septiembre de 2021. Mujeres y hombres en nuestro Estado, en nuestras regiones y en nuestro municipio, hay insuficiencia y demasía para encabezar esta lucha, para transitar en este proceso histórico de manera firme, de manera responsable, de la forma más fiel que refleje lo que la ciudadanía ha estado expresando, lo que la ciudadanía desea, lo que la ciudadanía demanda. Nosotras, nosotros, en Morena, en el obradorismo, estamos listas, estamos listos para llevar a cabo esta tarea, sin confusiones, sin desviaciones, sin oportunismos y sin ocurrencias. El secretario del Ayuntamiento de Tamazunchale, profesor Bartolo Rangel Pérez, comenta sobre cómo se ha vivido la pandemia de COVID-19 en las comunidades rurales, donde ha habido resistencia, ya que quieren ejercer sus usos y costumbres, asegurando que toda pandemia debe estar arriba de cualquier norma jurídica, recibiendo información del sector salud de que la situación de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos se puede agravar si la gente no cumple con las medidas sanitarias, como resguardarse en casa, la sana distancia y el lavado de manos. Buenas tardes, Jaime, y bueno, hacia tu pregunta, antes que nada, un saludo a todas las personas que confían en este medio que ha sido para Tamazunchale y la región, un medio de comunicación como punto de lanza para que la ciudadanía esté informado en todos los aspectos sociales, culturales, políticos y administrativos. Fíjate que bien lo dicen que esta pandemia llegó para quedarse, y siento que todas las administraciones tanto en el gobierno federal, estatal y municipal nos vamos adecuando a estas exigencias. Este llama mucho la atención porque los problemas que hemos enfrentado precisamente en esta pandemia son aquellas comunidades en donde la resistencia a que para ellos sus asambleas son la máxima autoridad y sus usos de costumbres y costumbres los quieren hacer valer. Las indicaciones que nosotros les hemos dado por que así nos lo está pidiendo el sector salud es de que toda pandemia está arriba a cualquier norma jurídica y en este caso la pandemia está muy arriba a los usos y costumbres de las comunidades. Es una ayer precisamente vinieron del sector salud a decirnos que las situaciones vienen para agravarse están llegando a los hospitales ya gente en donde prácticamente ya no se puede hacer nada porque no han llevado ellos a cabo el protocolo que la jurisdicción sanitaria y el sector salud les está solicitando ya no se hacen la prueba ya van directamente al hospital pero con un avance en donde ya los hospitales no pueden hacer nada entonces nos están llamando a que reforcemos esfuerzos y la preocupación es la gente que llega de Monterrey de otros lados a pasar la navidad a su pueblo natal y esto viene a desbordarse ayer hay un caso concretamente de Santiago centro en donde realizaron una asamblea y le exigió la asamblea a las autoridades que iban a aplicar los usos y costumbres esto es delicado porque piensan hacer bodas 15 años y esto es muy delicado el sector salud vino precisamente aquí con nosotros dialogamos y vamos a reforzar estas medidas de seguridad en las comunidades haciendo conciencia que bueno si tienen el dinero para un baile para una fiesta pues que vayan guardando su dinero para que se compren su tanque de oxígeno porque se va a necesitar esto viene mucho muy fuerte y como gobierno municipal y de la mano con el sector salud este vamos a seguir difundiendo la gravedad del problema precisamente este viendo con todos los protocolos de seguridad el presidente municipal está cerrando mucho muy fuerte en barrios colonias comunidades y ejidos este todavía inaugurando inaugurando obras este supervisando también otras más y proyectando las obras de impacto así lo voy a decir que vienen para el 2021 va a cerrar mucho muy fuerte el presidente y va a iniciar el 2021 con un trabajo este todavía más fuerte este han sido conscientes los trabajadores se cumplió con el protocolo este se tuvo cuidado con los trabajadores mayores de edad este se les estuvo dando las facilidades y recomendaciones de que en el mínimo síntoma que pudiesen tener que se fueran a hacer las pruebas y ya una vez que se hacían las pruebas dependiendo del resultado no los hacían llegar y se les dio todas las facilidades para que se atendieran ¿por qué razón? porque si en un área y si yo hablo aquí de secretaría en donde estamos en un espacio reducido y estamos 15 gentes pues soy el responsable de velar también por la salud de todos ellos y si alguien se sentía con gripe o con una sintomatología pues tenía que retirarse y atenderse para protección de esa persona y de los propios trabajadores que estamos aquí recursos humanos estuvo mucho muy al pendiente también para que fuésemos de la mano y que no se incurrieran en violaciones a su propia ley de trabajo pues ellos deben de cubrir al 100% las indicaciones del sector salud su cuarentena y todavía para que puedan reingresar a su trabajo se les pide que traigan otro documento en donde el sector salud les está valorando y que están ya en condiciones de reintegrarse al trabajo bueno este el presidente dio instrucciones de que para esta pandemia se construyeran este gavetas se dio todas las facilidades máximas los que fallecieron de covid este apoyarlos con la carroza no podía este entrarle allí la carroza del ayuntamiento porque carece del equipo entonces allí tenía que ser la carroza de una funeraria se les estuvo este apoyando en todo tipo de trámite y lógicamente el apoyo que la presidencia bajo un convenio que se tienen con las funerarias este se les estuvo apoyando principalmente las áreas en donde en donde no hay vacaciones si bien es cierto los trabajadores tienen su periodo de descanso más sin embargo como secretaría oficialía tesorería este las áreas de ingresos van a estar en con guardias este hasta el 31 de diciembre Bartolo Rangel Pérez secretario del ayuntamiento de Tamás Unchale expresó que iniciarán el 2021 con todas las ganas ya que hay que considerar que se encuentran en una cuenta regresiva preparándose para tener toda la información para la entrega recepción agradeciendo el apoyo del personal de la presidencia municipal mencionando que los trabajadores se irán de vacaciones pero sin descuidar las guardias que se establecerán para la continuidad del servicio en el ayuntamiento precisamente el día sábado el presidente municipal tuvo una reunión con los directores y encargados de áreas en donde él agradeció a los a todo el personal que trae la camiseta al 100 donde dio felicitaciones a todas esas a todo el personal que gracias a ellos la administración ha caminado más sin embargo también hizo el llamado de que hay algunos que escudándose en esta pandemia pues hacen de que se sienten enfermos y no ¿por qué? porque se les ha visto en la calle se les ha visto en fiestas se les ha visto en otros lugares entonces el presidente fue muy enfático allí felicitó a quienes a quienes traen la camiseta bien puesta y la invitación para aquellos que les falta un poquito y la invitación firme es de que iniciemos el 21 con todas las ganas con toda la firmeza porque hay que considerar que estamos en una cuenta regresiva y estamos preparándonos este ya con la entrega recepción el presidente desde que entramos nos dijo que que llevésemos con mucho cuidado el aspecto administrativo para no andar buscando documentos a la hora de la hora aquí el día de ayer con la presencia de recursos humanos este el secretario particular secretario técnico hablamos con el personal se les agradeció también el apoyo que nos han dado desde el inicio yo les dije que la secretaría es la columna vertebral de la administración y que todo dependía de lo que aquí se realizara desde la atención a la ciudadanía a la atención a los mismos funcionarios que acuden este a secretaría para el trámite de su departamento este pues todo ha sido este mucho muy positivo se les invitó al personal desde ahorita que se van a ir de vacaciones sin descuidar las guardias que vamos a tener que regresemos este con mucho optimismo este para el próximo dos mil veintiuno claro está que primeramente Dios todos estemos aquí el CEPAC nos está enviando ya este documentos oficiales de qué es lo que debemos de hacer precisamente en esos documentos que el CEPAC nos manda nos está pidiendo ya los espacios que la presidencia municipal este tienen para que esos espacios públicos este sean rifados en los partidos políticos y que los partidos políticos puedan hacer su su propaganda el día de ayer también este hay un candidato ciudadano que está recabando este firmas para registrar su candidatura igual se le dio este se le dio todas las facilidades que requería trae su documento del CEPAC está autorizado por el CEPAC que recabe sus firmas y de esa manera este les hice mención de que la atención de esta secretaría sería para todos los partidos políticos porque de esta manera este estamos participando y coadyuvando para que en Tamasunchale estas elecciones que vienen sean completamente democráticas nuestro de educación indígena Florencio no recuerdo su Florencio de la comunidad de Aguagüello está este se platicó con el presidente y se le autorizó este pues solicitaba que se le diera permiso primero nos dijo que en las aceras digo en el jardín en el kiosco o en el foro acústico se le dijo que que esa área para la administración es una área restringida nos hizo mención bueno de si como están esos comerciantes este pues están ellos por su cuenta y riesgo este se les habilitó en esta ocasión se les habilitó un espacio con toldos con luces para que fuera un marco de seguimiento al a lo que se está viendo aquí en frente al palacio municipal y que todo todo el área donde se colocó una lona este bienvenidos a al a este espacio donde los artículos de primera necesidad para estas fiestas de semelinas se iban este a a a promover este pues ahí están pero es por su cuenta y riesgo más sin embargo después me pidió la acera de la presidencia municipal le digo aquí en la acera de la presidencia municipal es un edificio público este pero está prohibido que tengamos propagandas políticas y aceptaron ellos en la morelos aquí frente en ese espacio que frente al mercado ahí están con sus mesitas con su mesita y ahí está con una bocina y están promoviendo su candidatura yo siento que cuando un gobierno quiere hacer las cosas y recibe el apoyo de la ciudadanía este se logran muchas cosas el presidente municipal ha sido muy reiterativo que que el progreso de un pueblo no depende nada más de lo que quiera hacer el gobierno municipal sino este contar con el apoyo ciudadano Toño Costa fue mucho muy abierto desde el inicio él no trae colores de partido y siento que eso eso le ha ayudado este demasiado porque gente que en un principio no creían y hoy que están viendo este resultados se están convenciendo que no se equivocaron en elegirlo como su presidente municipal este pedirle a la ciudadanía que que se cuide este por beneficio de nosotros mismos cuidemos todas las normas de o los protocolos que que sabe que los conocemos ya el uso de cubrebocas es obligatorio y que bueno que en esta navidad este bendito Dios los que podemos estar conviviendo y que estemos y que estamos este completos más aún muchas familias reconocidas de aquí de Tamazunchale no lo van a estar entonces que esto sirva como ejemplo de que para llegar al 2021 debemos de cuidarnos y bueno amigos es así que hemos llegado al final de este noticiero vivencia informativa gracias muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar hasta su hogar y mantenerlo informado lo que acontece en Tamazunchale y la región recuerde en ese tiempo de vacaciones de descanso tendrá a su disposición el recuento anual del 2020 todo lo que aconteció lo más importante en Tamazunchale la región Huasteca Sur y el estado de San Luis Potosí yo me despido soy Juan Jaime Hernández González que siga pasando una excelente semana nos vemos en la próxima misión da más visión deportes noticias actualidad familia comunidad tamás visión la imagen de nuestra Huasteca noticias no no Gracias.